el premio va a ser en medio de el congreso de medicina basada en valor en holanda ahora del 9 al 13 de mayo así que los invitamos a que nos acompañe con su voto porque es bien importante para instituciones y para el país lograr que lo obtengamos este premio